Me enamoré en la playa Cuando se fue la tarde De una chiquilla de pelo negro Que se llamaba Carmelo Tenía la piel morena Tenía los ojos grandes La fui enamorando, giró la cabeza Ya no quiso escucharme La fui enamorando, giró la cabeza Ya no quiso escucharme Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Paseando por la arena De tu mirada, de tu figura No dejo de acordarme Dejo pasar el tiempo No quiero enamorarme Hasta que tenga Hasta que tenga Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Yo no me conformaré Desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Desde que te conocí Tú no me conformaré Te conocí Te conocí Serenamente